La operación manguera se ha desarrollado en distintos puntos de la comunidad y en Madrid capital. El grupo desarticulado, los conocidos como Dominican Don't Play, estaba en pleno proceso de expansión y había logrado captar numerosos adeptos en lo que va de año. Tras varios meses de investigación, los agentes decidieron dar el golpe definitivo al detectarse un inminente ajuste de cuentas contra otra banda rival, los trinitarios. Podemos decir que la operatividad del grupo como sí ha quedado muy seriamente mal. O sea, prácticamente lo damos como que está desarticulado. En los registros en varios pisos del centro de Madrid, de Alcobendas, de Torrejón y en localidades de la Sierra se han incautado numerosa documentación, ordenadores, armas y distintivos de la banda. A los 40 detenidos, entre ellos 6 menores, se les acusa de asociación ilícita, homicidio en tentativa, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas. Policía y Guardia Civil coinciden en que los Dominican Don't Play forman un grupo de unos 50 miembros y actúan con mucha movilidad a la hora de reorganizarse. Aunque la actividad de estas bandas ha disminuido sensiblemente en los últimos meses en la Comunidad de Madrid, los agentes tienen controlados a más de 150 integrantes de distintos grupos.